Tu marido, están casados, ¿verdad? No. ¿Cómo digo decir? ¿Es tu novio? No, es mi marido, tenemos un hijo en común, hay algo más para toda la vida que un hijo. Claro, por supuesto. ¿Y no tienen premura alguna de casarse? ¿Tiene algún valor casarse? La fiesta sí, festejar siempre tiene algún valor. Yo creo que una buena fiesta, Jaime, y vos sabés perfectamente de lo que estoy hablando, siempre tiene algún valor. Tiene un gran valor. Oh, no. Yo te he recibido en un millón alguna que otra vez. Así es, así es. Me encanta ir a tu restaurante, me encanta. Es una casa... Ahí se festeja mucho, ¿eh? Sí, sí. Es una casa que celebra la vida, el placer. Entonces, ¿nunca te has casado? No. Sí viví con gente, pero no me casé. Claro, claro, claro. ¿Y alguna vez viviste con gente y quisiste que esa vida se interrumpiera? ¿Quisiste... ¿Matarlo? ¿Cortar la vida? Siempre que uno se separa, le gustaría... Hay una mujer asesina. No voy a decir que desaparezca porque a mí sería temer. No, no, no. Pero, este... Pero, sí, yo te... En esos, creo que, mirá, yo dije no soy rencorosa. Creo que las únicas situaciones en las que he mantenido un enojo, un tiempo prolongado, no sé si rencor, pero un enojo, un tiempo prolongado es con exparejas. Con exparejas. ¿Por qué te traicionaron, te lastimaron? Por esa cuestión del abandono. Porque por más que yo deje el fracaso en lo afectivo, a mí me afecta mucho. Me afecta mucho. Es como que ya perdí demasiado, no, no, no quiero perder más cosas. Porque yo me imagino con lo intensa y apasionada que sos que... A mí soy aburrida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Por esto de las manías que tengo. Pero a mí no me parecen aburridas, me parecen todo menos aburridas. Vi con alguien que junté tarjetas. Es lo menos, Jaime. Sí, ¿no? De golpe la ves, tres de la mañana ordenando tarjetas. Claro, no, en serio, tres de la mañana. Y puede pasarte que no sabes de quién es esa tarjeta, no te acordás quién es, ¿no? Claro, no, digo que no siempre uno es ocurrente. ¿Y cómo se llama el padre de Benicio, de tu hijo Benicio? Alejandro. ¿Es mayor que vos? Sí, tiene 41 años. Un poquito mayor. Sí, me lleva 8 años. ¿Vos adoptarías a alguien o...? Yo admiro a la gente que lo hace, pero me sobrepas. Sí, sí, no, lo que pasa es que yo disfruté tanto el embarazo, tanto. O sea, me sentí la mujer más hermosa del mundo. Pero las mujeres suelen quejarse mucho del embarazo. Ay, para mí fue un momento... ¿Por qué lo disfrutaste? Primero porque no tenía que meter más la panza, cosa que es muy importante. Tenía dos meses de embarazo, me dijeron, estás embarazada y dices, ¡pah! Genial, embarazada. Me relajé. Y después porque es un festival de hormonas, o sea, estás re loco todo el día. O sea, vas por la calle y de golpe te reís y es como... Y además la gente tiene que perdonar tus locuras, consentirlas todas. Sí, pero a mí... Tenés derecho a estar loca, ¿no? Yo la pasé muy bien. ¿Comías mucho o no? No, más de lo normal. Lo normal. Tenía mucho más sexo que ahora, por ejemplo. ¿En serio? Sí. O sea, que eso es parte del revuelo hormonal. Claro, a mí me pegó por ese lado. Que una se calienta. Habrá otras que no. Pero la pasé muy bien. Ya al final era como una vaca de nueve meses buscando a mi marido. La cosa operativa es complicada. Yo le decía, perdóname, perdóname, le decía, pero... ¿Y Alejandro? Porque me imaginaba que no debía ser muy... ¿no? No, cuando hay amor, sí, siempre cuando hay amor. No, descubrí todo el mercado para las mujeres embarazadas que hay en cuanto a sexo. Mucha propuesta. Mucho hombre, que yo no lo había llamado la atención. Embarazada. ¿Ah, sí? Me... Sí. ¿Te tiraba los galgos? Sí, obviamente, pero como... Despierta, despierta algo la embarazada. Curioso eso, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida la maternidad? Mi caso, para bien. Tampoco creo que todas las maternidades hagan bien. Creo que siempre se le pregunta a una mujer por qué no tiene hijos. Yo haría el ejercicio de preguntarle a las mujeres por qué tienen hijos. Es cierto. Y muchas se quedarían sin palabras. Porque hay mucho mandato en tener hijos. Sí. Y a veces no se vive felizmente. A mí me pegó muy bien. Lo busqué... Fue planeado, deseado. Fue súper buscado. Benicio tiene dos años y algo. Dos años y cuatro meses. ¿Y cómo sos como mamá? Me cuesta mucho trabajo imaginarte como mamá. ¿Vos lo cuidás a él o él te cuida a vos, digamos? No, hay algo justamente de no cuidado que yo tengo. Que a la larga es cuidado. Mamá me decía siempre... Yo tenía... Tengo perros. Siempre tuve perros. Y siempre decía que como que yo los tenía ahí, a los perros. Y que se iban a ser malos, me decía. Porque no los educaba. Tenía que darle más dedicación y que no tenía que... Y mis perros siempre fueron muy boludos y muy buenos. Algo así. Me pasa con mi hijo. Tengo la cosa de la no hiperestimulación. A mí me gusta que él se sume a nuestra vida como uno más. De hecho, lo practiqué así. O sea, yo a los dos meses ya había vuelto a laburar. Le di casi dos años teta. Ah, caramba. Eso es un montón. Mucho tiempo. Porque creo que le hacía bien. ¿Por qué? Es importante. Porque le hace bien. Porque es un buen antibiótico en vez de tanto remedio. ¿Y a vos te hacía bien? A mí me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. ¿Y a tus pechos les hacía bien? ¿Por qué me miraron mis tetas con la cara de amor con la que me miraba mi hijo? Y de hecho, mi marido le decía, ¿qué me miras así? Mira cómo están después de dos años. Tremendo. Pero mi hijo estaba enamorado de Elias. Eso es fantástico. Eso es fantástico. No, y la verdad es que creo que le hacía mucho bien. Y el vínculo era natural. Como todo vínculo, si los dos querían, está bien. Claro. Si no, nadie obliga a nadie. Y contame un poco de tus perros. ¿Cuántos perros tenés? Tenía tres y ahora tengo dos. ¿Porque murió uno? Sí, pobrecito. ¿Lo atropellaste? No manejaba. No, no sabemos. Sabes que lo mandé a hacer autopsia y todo, pero suponemos que lo envenenaron, pero no lo pudimos detectar. ¿Un vecino? Yo vivo en el bajo de la Lucila, una cuadra del río. Hay muchos perros sueltos. Vos, claro, vos estuviste ahí un tiempo. Es bueno ese barrio, porque uno puede caminar o montar bicicleta y el aire es más puro. Sí, está buenísimo. ¿Con tu hermana has practicado el boxeo amateur o el cachascán? Nos hemos cagado trompadas muchas veces. Mucho. Porque eso me contaron, que se han peleado mucho en la vida. Sí. Es normal entre hermanas. Obvio. ¿Pero en algún momento eso se acaba y la cosa mejora o en realidad no? Cuando creces ya podés pasar de ciertos temas. La adolescencia es muy heavy, porque aparte está la competencia, está romper con tu madre. Claro. Romper con tu hermana. Para mí mi hermana mayor fue como una segunda madre. Y entonces yo también no solo le tenía que dar explicaciones a mi mamá, sino también a mi hermana mayor. Te controlaba mucho, era muy bien. Y siempre me exigieron, por saber. ¿Y el tema de la ropa es importante? Nos peleábamos mucho. Mucho por la ropa, ¿no? Nosotros habíamos desarrollado tácticas para entrar por algunos lugares de la casa sin que la otra te vea o escondites alrededor de la casa para... Y te cambiabas, tenías una muda de ropa, ibas, yo salía hasta atrás, usabas la ropa de tu hermana. Bien, volvías y te ponías con tu ropa y entrabas. En serio, ¿no? El tema de la ropa a mí me sobrepasa entre las hermanas, es muy increíble. Porque además no es que vos no tenés ropa, tenés otra ropa. Nunca tenés la suficiente, no sos mujer. No entenderías, nunca tenés la suficiente ropa ni los suficientes zapatos. ¿Y te gusta estar desvestida? ¿Desnuda, andar en bolas? Sí. ¿Por mi casa? O cerca de tu casa. Y ahora no puedo. Claro, es un riesgo. Ahora no puedo, pero... ¿Pero te gusta? Pero era de andar en bolas, sí. Eso, lo sospechaba, no sé. ¿Por qué soy? ¿Por qué? No sé. Sí, se me ocurren tantas cosas. ¿Y a vos te han hecho fotos alguna vez desvestida? Siendo Alejandra. Embarazada, sí. Sí, embarazada, sí. ¿Quedaron bien? ¿Te gustaron? Sí. ¿Salieron publicadas o fue una cosa íntima? No, no. No. Nadie quiso comunicar. No la fuimos a ofrecer, pero no nos hacen nada bajo ningún punto de vista. En National Geographic podría haber salido como alguna tribu o algo así. No digas, no digas. Bueno, es que era medio africanita al final ya la historia. Sí. Sí, sí. Y son dos años de teta, es mucho tiempo. Claro. Alejandro, ¿aprueba la idea de tener más hijos o tu plan es tenerlos con él, no? Sí, sí, yo admiro su capacidad como padre. Y vos me preguntabas cómo lo había vivido a lo que a mí me había pasado. Y yo en realidad empecé a tener la dimensión de lo que era un padre cuando yo fui mamá. O sea, yo empecé a ver lo que no había tenido yo, para mí era algo desconocido. Claro. Entonces, cuando yo fui mamá y lo vi a él con Benicio, empecé a entender el vínculo de un padre con su hijo. Dije, muy importante realmente. ¿El sexo es tan importante como nos habían dicho cuando éramos chicos o en realidad nos mintieron? Yo creo que nos mintieron, ¿no? Yo creo que el sexo como práctica, como coito, no es tan importante. Pero la seducción y la búsqueda, el desafío de seducir, sí mueve al mundo, me parece. Claro. En ese sentido. Pero que eso no pasa por el deseo de poseer a otro cuerpo, sino más bien por el deseo de aprender un alma. Claro, claro, claro. Es otra cosa, ¿no? Yo creo que sí, que digamos que pasa un plano más de satisfacción, de autosatisfacción. Sí. La autosatisfacción sí es importante. Eso sí me parece muy importante y eso no nos lo enseñaron. Es más, nos dicen que no. Que no. Desde muy chiquito. Es otra gran mentira. Es una enorme mentira. Me piden que vayamos terminando y yo quería... ¿Quién, Dios? ¿Qué te pide? Javier, estás loco. Yo no te veo conectado a nada. A nada. No. Pero me envían unas señales que vos no podés ver. Pero si te ganaras la lotería, una fortuna incalculable, mucho más dinero del que nunca pudiste imaginar que tendría, ¿cómo cambiarías tu vida? Creo que podría relajadamente dedicar por ahí más. Yo soy muy miedosa del futuro, en el sentido de... Lo he leído. Tienes miedo de perderlo todo. Exacto. Tengo el síndrome del inundado, ¿no? De que en cualquier momento viene el agua y se lleva todo. ¿Por qué? Porque yo... No porque me haya pasado en lo material, pero entiendo que la tragedia puede venir, digamos. Y además te pasó. Por eso. No en lo material, pero digo, te puede pasar que te quedes sin nada. Sí, sí, sí. Entonces, como tengo ese miedo, trabajo y siento que no puedo parar y que no puedo decir que no y debería aprender a decir más que no. Creo que... Hacés muchas cosas. Claro. Y los disfruto, ¿eh? Lo que pasa es que en algún lado, obviamente, alguien paga las cuentas de eso. A veces yo misma con mi salud o a veces... O Alejandro. Mi pareja o supongo que mi hijo, aunque eso creo que todo el tiempo soy madre culposa, obviamente. Bueno, Ernestina, he estado verdaderamente encantado de hablar con vos. Yo también. Te admiro mucho. Vos sabés que yo también. No, no. Y sobre todo por cómo escribís, que es algo que tal vez... Gracias. No sé, siempre se te conoce como tu lado público y polémico. Y a mí me parece que sos un gran escritor. Yo te he recibido en un millón, alguna que otra vez. Así es, así es. Me encanta ir a tu restaurante. Me encanta. Es una casa... Ahí se festeja mucho, ¿eh? Sí, sí. Es una casa que celebra la vida, el placer. Sí, sí. Entonces, ¿nunca te has casado? No. Sí viví con gente, pero no me casé. Claro. Porque me hice ir a entender. No, no, no. Este... Pero... Sí. En esos... Creo que... Mirá, yo dije, no soy rencor. O sea, creo que las únicas situaciones en las que he mantenido un enojo, un tiempo prolongado, no sé si rencor, pero un enojo, un tiempo prolongado... Claro, claro. ¿Y alguna vez viviste con gente y quisiste que esa vida se interrumpiera? ¿Quisiste... ¿Matarlo? ¿Cortar la vida? Siempre que uno se separa, le gustaría... Sigue. Hay una mujer asesina. No voy a decir que esa pareja... Tu marido... ¿Están casados, verdad? No. No, tú... ¿Cómo digo? ¿Es tu novio? No, es mi marido. Tenemos un hijo en común. Hay algo más para toda la vida que un hijo. Claro, por supuesto. ¿Y no tienen premura alguna de casarse? ¿Tiene algún valor casarse? La fiesta, sí. Festejar siempre tiene algún valor. Yo creo que una buena fiesta, Jaime, y vos sabés perfectamente de lo que estoy hablando, siempre tiene algún valor. Tiene un gran valor. O no.